antes de entrar en materia ese gatito que ven en ese afiche es la alegría de resorte media es mi mascota personal se ha extraviado en los alrededores de bellavista casi llegando a las núñez de cáceres entre la rómulo y la zarazota se llama simba es súper cariñoso tenemos una recompensa considerable para la persona que quede con el paradero de simba por favor cualquier información al 829-741-361 repito 829-741-361 ayúdenme a encontrar a simba el felino que traía la alegría a las instalaciones de resorte media amén de la recompensa a la persona que dé con él le estaré eternamente agradecido voy con la información para pasar con la reflexión porque es un asunto que en particular como que me motiva a hablar un poco in extenso república dominicana le dijo no al abordaje de ariel henry en nuestro suelo y yo me alegro me alegro sobremanera nosotros dimos la primicia de que él no estaba en el vecino país lo sabíamos porque amigos reporteros de allá nos lo dijeron la razón por la cual barbecue tiroteó los aviones aquellos en el aeropuerto era precisamente buscando impactar el avión de ariel henry entonces dijimos él está en kenia entonces ahora está tratando de retornar a su país y se planteó hacerlo a través de república dominicana el presidente luis abinader le dio la negativa le dijo no por república dominicana usted no va a entrar a su país y qué bueno yo me alegro paso de inmediato a la reflexión cuando ariel henry nos humilló en la onu que agarró y le dio las gracias a países que históricamente han ayudado al suyo al vecino país mencionó a titri mundati y no mencionó a república dominicana el país responsable de que la precaria situación en la que quedó esa nación se sostenga después del terremoto o sea república dominicana porque mientras llegaba la ayuda entre comillas lo que tenía el vecino era el saco de arroz era el galón de aceite era el plátano que venía de este lado dada la indiscutible o más que visible cercanía entre ambas naciones ante esa realidad no puede competir ningún país del mundo que quiera ayudar al vecino país él le dio las gracias a todo el mundo menos a república dominicana esa fue una de las humillaciones la otra fue cuando agarró y dijo que no tenía que ver absolutamente nada con el canal para luego salir diciendo que el gobierno apoyaba eso y cuando se le consultó dijo que él no tenía injerencia o influencia en quienes estaban haciendo ese canal queriendo quedar mal con nosotros a propósito ignorando que se estaba clavando el cuchillo porque entonces evidenciaba que su gobierno no tenía fuerza de acción y por lo tanto era totalmente inoperante lo cual significaba que en cualquier momento se podía sacar del poder que más hizo ariel henry que fue digamos si se quiere como una desconsideración o cuando sobrevolamos como siris de león y un grupo de expertos de la oea el canal que ellos se bueno reaccionó claudio yosef por su lado pero también el propio gobierno reaccionó critican rechazando eso que se sobrevolará pero hijo mío es que en tu país no hay condición ni siquiera para aterrizar y hacer una inspección científica técnica del lugar se tenía pero además además se envió una carta de la oea a raíz de la solicitud dominicana y por ser una solicitud de república dominicana a la oea ustedes se dignaron en no recibir a la oea con ariel henry primer ministro la cabeza esa fue otra desconsideración sido todo esto para que quede claro que está más que convalidada la postura del gobierno dominicano y del presidente luís abinader en no darle paso a través de república dominicana para que él vuelva a su país me alegro sobremanera de eso y con toda seguridad y hay que decirlo si hubiese sido un leonel fernández por estar de diplomático de simpático de sabroso en buen dominicano le hubiese cedido el paso pero cederle el paso a ariel henry en estas circunstancias no es más que buscarnos un problema letal así de simple señores buscarnos un problema letal pero no pasó no caímos en el gancho porque hay otra cosa él entra por aquí y promete algo pero ni tiene intención de cumplirlo y si lo fuese a cumplir no tiene cómo porque es un primer ministro backslash presidente inoperante eso es ariel henry que estando fuera de su país en cualquier ya eso yo no creo que él vuelva y si él vuelve es a encontrarse con lo peor miren que la he pegado con el tema de haití cuando vi que guy philip aterrizó en ese país me dije eso va a traer problemas va a traer problemas con barbecue y miren qué está pasando ahora entonces si ariel henry entra a su país en estas condiciones sencillamente va rumbo a encontrarse con lo peor si él en verdad quiere su integridad física que le haga caso a su instinto de preservación y que se mantenga lejos de esa nación y que dé eso por perdido y que dé su rol como primer ministro como algo clausurado porque la vida humana es el bien más sagrado y eso es lo que él y o cualquier simple mortal están en primera y última instancia a compelidos a proteger la propia vida que es lo que sin dudas él va a poner en riesgo si vuelve a pisar un pie en haití farmacia medicare gbc está abierta de lunes a domingo sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de android y la gente también de apple farmacia medicare gbc la de nosotros los dominicanos pues yo sabía de los dos millones yo no sabía de los dos millones doscientos mil doscientos mil él dijo que tenía dos millones pero que luego se habían inscrito doscientos mil más de ñapa ahora entonces seis quinientos mil y tantos quinientos veinticinco mil es el voto duro que tiene leonel conforme a este proceso electoral revisa los números pero revísalo desde un punto de vista de una análisis estructural de cuál es el voto duro cuando tú ves que un partido te saca la misma cantidad de votos en alcaldes y en regidores es un voto duro de ellos porque su gente votó por su alcalde y por sus regidores y cuando te vas a los distritos municipales que tienen otra connotación porque son demarcaciones más pequeñas te das cuenta que los candidatos a directores de distritos municipales y los candidatos a vocales tienen la misma numeración por tanto es un voto fiel un voto duro ahora tú tomas entonces el voto duro de manera radiográfica tú dices bueno esto me dice a mí de manera objetiva imparcial que leonel seguro cuenta con quinientos veinticinco mil votos tú entiendes que y lo digo porque ya muchos comentaristas analistas incluso gente que no necesariamente es comunicador están hablando de que leonel debería retirarse y si no es un asunto de que él quiere apoyar al pld bueno pues ahí está su hijo que esa qué consejo tú le darías a leonel mira te diría dos cosas primero no le demos un consejo a alguien que no nos ha pedido el consejo porque pudiera decir no 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 estoy necesitando un consejo pero digamos como una conversación entre tú y yo yo te diría primero que leonel ha gobernado tres periodos de gobierno porque gobernó 96 2000 con el apoyo del partido reformista social cristiano y luego gobernó del 2004 hasta el 2012 ya con el apoyo de su partido y el apoyo de una parte importante de la matrícula reformista ahora el escenario del 96 no es el escenario de hoy el escenario de hoy es totalmente distinto porque en el escenario del año 96 pues balaguer ya tenía muchas limitaciones y estaba obligado a apoyar a alguien que no fuera jose francisco peña gómez no por jose francisco peña gómez sino porque el candidato que jose francisco peña gómez llevaba a la vicepresidencia no era bien visto por balaguer en ese momento porque pensaba que podía venir algún tipo de regalo al barrio sí entonces qué ocurre ese escenario es totalmente distinto además la edad de leonel fernández en aquel momento es muy distinta a la edad de hoy y la perspectiva que tenía la sociedad dominicana en ese momento es distinta a la perspectiva de hoy son el tema de leonel ahora en el caso de su hijo yo creo que todavía hay que pasar por un proceso de pulimento necesita más tiempo en la política más roce con los diferentes sectores industriales los sectores turísticos los sectores de zona franca las redes sociales con todo el mundo porque la política no es de hoy para mañana el caso de leonel es un caso muy excepcional pero es para el apoyo que tuvo de balaguer y del partido reformista si no leonel no hubiera llegado a la presidencia en el año 96 es decir recuerda que el candidato a vencer era jose francisco peña gómez y las encuestas ponía o sea francisco peña gómez muy por encima por eso que fue que balaguer dijo bueno si las matemáticas no se equivocan cuando sumemos los votos del pld y los votos del partido reformista dan más que los votos que tiene el prd y así fue aunque mucha gente dice no que en política dos y dos no son cuatro muchas veces si son cuatro y en ese caso balaguer demostró que sí que dos más dos eran cuatro entonces qué ocurre hoy día leonel ha transitado por tres periodos de gobierno pero entonces ya la sociedad conoce su estilo de gobierno y prefiere otro liderazgo con otro enfoque y su hijo todavía necesita un tiempo adicional de tránsito en el escenario político para que la sociedad le conozca más en términos de sus destrezas para la administración pública recuerda que cuando balaguer llega al poder en el año 66 nos llega como un improvisado balaguer tenía años en el gobierno de trujillo conociendo lo que era el ministerio de educación el ministerio de relaciones interiores conociendo todo como como era todo la administración pública y creo que eso es importante a la hora de tomar decisiones para una candidatura presidencial de cualquier partido en cualquier país bueno no se diga más osiris de león en el ámbito político acá en impolíticamente correcto gracias a ustedes por mantenerse hasta la parte final de esta conversación de poder y en base a lo que opinó siris lo que dije yo pueden también emitir sus comentarios en la sección para esos fines inmediatamente debajo de la descripción de este vídeo en pie para el próximo siris suerte con el tema de abril porque el presidente está esperando eso es porque dijo la sociedad también y la sociedad también ciertamente gracias a ustedes resorte media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con resorte media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 a 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un vídeo clic en calidad 8k 6k con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requiere ese asesoría para la producción de contenidos en plataformas como youtube también puedes contar con nosotros resorte media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 8 29 7 4 1 30 6 1